voy a empezar con Hamilton y aquí lo estoy saludando ya grabando la situación en que estoy me falta Edgar Perkins por allá Hamilton escribió Hamilton un placer tenerte Hamilton de Holanda que además se ha convertido yo creo que hasta en un venezolano porque esta fusión con C4 te ha convertido en más latinoamericano que en brasileño ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal gracias Andrea por tenerme Alejandro te voy a recomendar como yo yo anoto los nombres para que no se me olviden Alejandro pero para mí está escrito Andrea no, lo que pasa es que esta es la novia de mi hijo pero lo importante el cariño es el mismo Alejandro, querido Alejandro mucho más encantado gracias por tenerme en tu programa mira la primera viaje que yo fui para una una turné o una tour tocando fue en 1997 para Caracas y Mérida bueno la primera experiencia internacional como músico fue en Venezuela entonces yo tengo una relación muy próxima con los venezolanos y con la música venezolana que bueno y además ocurre algo importantísimo en 2022 ustedes se sentan en una mesa en los Latin Grammy es una premiación importante para el mundo latino hispano aquí en donde yo vivo en Estados Unidos y resulta que tú te llevas el premio y estaban contigo en la parte de ese cuatro trío por Venezuela y cuando tú te devuelves con el premio te vuelves a sentar en la misma mesa y le dice algún día regresamos juntos eso eso habla de una nobleza de un artista que más que pensar en internacionalizarse porque estás viviendo un momento importante para tu carrera profesional pues habla de la humildad ¿cómo sentiste tú ese día Hamilton? Mira habla de la admiración que yo tengo por la música de Venezuela como tú dices aprendí mucho tiempo con Che Hurtado con Cristóbal Soto con David Sancudo con todos esos del grupo del ensamba Gurufío aprendí el merengue venezolano aprendí el joropo entonces yo tengo un respeto y admiración por esta música y después conocí a los chicos mira conocí antes cuando eran más chiquitos y siempre fui un admirador de la música de Jorge de Eduard de Ectro y también de Rodney y cuando nos encontramos en los grames es una cosa estamos juntos allá uno sale para buscar el grame pero todos estamos en la misma mesa en el mismo sitio entonces para mí es natural yo ya tenía esa gana de grabar con ellos entonces allí fue una como una firma vamos a hacer una cosa juntos y lo lograron en el 2023 se reúnen en un hotel en Bogotá el Tequendama el legendario Hotel Tequendama y componen incluso música juntos casi por 48 horas o no sé más explícame ese episodio del Tequendama en Bogotá mira nosotros fuimos invitados para tocar en el Teatro Col Subsidio de Bogotá teníamos como poco tiempo para preparar el disco mira vamos a hacer un disco con algunos clásicos de la música latina y alguna composición de nosotros y estuvemos ahí en Tequendama como 48 horas como sentamos en la habitación tocamos un poco probamos un poco la cosa escuchamos un poco de música que gustamos y está ahí el disco ahora que bueno y fíjate que no solo la producción de Venezuela cuando yo me imaginé y leí un poco de la historia de ustedes el 4 es diferente a lo que tú tocas tú tienes tu instrumento por allí cerca para oír cuál es la diferencia entre el 4 o tú también sí 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 vamos a oír y ver cuál es la diferencia realmente y cuál es esa fusión porque además más adelante vamos a hablar del tema que estrenan en todo en todo el mundo y creo que en las plataformas a partir del 16 de mayo de eso hablaremos adelante pero qué es ese instrumento cuéntame los que no sabemos de música mira en Venezuela nosotros llamamos ese instrumento de mandolina ah la mandolina sí para nosotros en Brasil es lo mismo pero en portugués se cambia bandolín es un bandolín con B tiene la misma afinación y con más cuerdas ¿no? tiene más cuerdas que el 4 sí normalmente hay 8 cuerdas pero yo tengo este con 10 porque así puedo hacer más acordes tocar la polifonía así como un instrumento completo conocí el 4 cuando yo conocí me quedé encantadísimo y sabía que un día iba a tocar con 4 porque tenemos esa relación con la música tradicional y al mismo tiempo con la música de hoy moderna entonces la mandolina y el 4 se funcionaron muy bien en este disco bueno manténlo ahí le damos la bienvenida se incorporó Edgar Ramírez ese 4 trío una agrupación que para nosotros los venezolanos que estamos en cualquier parte del mundo es referencia es historia es la modernidad lo reciente lo que está Edward bienvenido un placer conocerte y tenerte en mi canal de YouTube ¿cómo estás? muchísimas gracias estamos contentísimos con este con este nuevo álbum saludos Hamilton saludos Edwan realmente es un encuentro maravilloso entre entre no solamente las culturas de Brasil y Venezuela sino la música que nos gusta que es latinoamericana y que y que tiene muchas muchas cosas semejantes ¿no? fíjate Edward que le había preguntado se pronuncia Hamilton o Hamilton mira como tú quieras no, no pero dime como es dime como es no, no como mi mamá me llama por ejemplo Hamilton Hamilton no Hamilton sin H y la letra L se habla U Hamilton 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 entonces bueno como yo quiera pero vamos a honrar a tu madre no, pero como te quiero dale Hamilton no, no, no se portuñol mío no es muy bueno así que lo llamamos así Edward te hablaba con él un poco de ese encuentro que tuvieron en el Tequendama y el momento antes de que te incorporaras cuando estuvieron los Latin Music y que ustedes por supuesto estar nominados es importantísimo porque es un reconocimiento no solo en su país en nuestro país natal sino en el mundo gana él se regresa hablan de hacer un disco van a Bogotá le ponen treba o tromba el nombre es como tiembla tembla tembla correcto pero quiero oír tu versión ahora de cómo fue la producción de este material que se estrena en unos días mira yo creo que voy a decir algo que que es muy especial para nosotros como C4 Trío porque quizás tú nos conoces conoces nuestro trabajo has escuchado nuestra música pero yo creo que la producción de este disco comenzó primero como un sueño nuestro cuando escuchábamos la música de Hamilton hace algunos años porque nos ha influenciado la música de Brasil ha influenciado muchísimo a Venezuela y Hamilton es uno de los grandes exponentes de esa música entonces nosotros siempre soñamos y siempre lo decimos abiertamente que soñamos con hacer un disco con Hamilton y luego de que bueno la música nos une en los Latin Grammys de hace un par de años empezamos a ya conversarlo y cuando nos dan esa invitación a Bogotá a tocar en el teatro con el subsidio fue la mejor excusa para sacar un tiempo y bueno trabajar esta música ya veníamos nosotros hablando por un grupo de Whatsapp que hicimos algunas ideas de temas compartimos algunas partituras pero la verdad es que todo se definió en el hotel donde nos estábamos hospedando allá en Bogotá el famoso Tequindama y fue una cosa de sumirnos totalmente a la música una experiencia maravillosa que bueno que quedó reflejada yo siento que ese primer encuentro musical de ese cuatro con Hamilton es muy honesto lo que ustedes van a escuchar en este disco en este álbum Tembla bueno busca tu cuatro porque quiero que Hamilton para los que no recordamos la bandolina yo tengo muchísimos años que no escucho la bandolina porque eso era clase obligatoria en el colegio Hamilton ¿cómo suena? no creo qué maravilla sí pero bueno a los que no sabíamos de música nos pasaba de lado pero quiero recordar un poco y que me adelantes tocando algo de lo que vamos a ver en esta nueva producción conjunta bueno ahí no estoy escuchando nada no sé si soy yo que estoy sordo tú estás tocando Hamilton estoy tocando pero no se oye tú escuchas no se escucha nada no no lo escucho por alguna razón no se escucha mucho por alguna razón no sé si ah porque lo tienes lo tienes en el ah entonces nada perdimos esa nada entonces no problema bueno no ningún problema nada nos quedaremos y buscaremos y esperaremos el estreno de este de este material hablemos de Tembla Hamilton ¿qué es lo que más te gustó de esto que estrenan en las plataformas el próximo 16 de mayo? el ritmo el ritmo no el ritmo escucha el ritmo que estos muchachos nos mandan es una cosa increíble no se puede quedar como parado hay siempre que sabe un movimiento y una 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 tenemos siempre ganas de hacer un movimiento de mira es mucho ritmo mucha mucha alegría mucha emoción los temas son bellísimos cada cuatro habla de una historia particular porque son tres cuatros un barro y la mandolina cada cuatro cuenta una una historia de un de un ritmo de una melodía de improvisaciones y para mí fue un momento muy especial grabar con con edward para ustedes qué significó grabar con una referencia como hamilton mira para nosotros es un honor gigante hacer música y y decir que hoy en día somos amigos de hamilton la música nos ha unido y y sentimos un respeto enorme hacia el trabajo de 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 cada uno pero también para yo diría que fue una también una especie de clase yo siento de 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 la maestría de hamilton en el estudio de su musicalidad y también la maestría está en 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 esa camaradería que que sentimos en en haciendo música sabes hacia mira yo creo que la cosa va por acá oye si te escucho y fuimos ahí amoldando las ideas que no todo fue color de rosa hubo momentos donde bueno en este tema que vamos a hacer este y estamos ahí creando en el estudio pero fue una experiencia maravillosa también como como lo dice hamilton es un es algo que se quedó marcado en nuestro corazón para para toda la vida hamilton esto los momentos difíciles de grabar de llegar a un acuerdo musical con la experiencia tuya la S4 lo trío cuál fue el momento más frustrante yo no diría frustrante pero con mucho miedo porque cuando estábamos dentro del estudio tembló mucho en Bogotá entonces como tres o cuatro grandes temblores estábamos grabando y tembla para 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 sale sale todo corriendo corriendo saliendo entonces fue una cosa no fue frustrante pero fue un momento muy nervioso muy sabe que no dio miedo pero gracias a Dios ningún problema en el final pero eso cuando tembló cuando hamilton habla Edward de de temblar en Bogotá ocurrieron temblores de verdad y de hecho yo creo que ustedes llegaron a un consenso de que se debería hacer el tema porque había ritmo le pusieron ritmo y color a ellos grabar en esas condiciones quien no es artista porque esta es una profesión los que trabajamos en este medio lo sabemos que es más de pasión de ego de momento de sentirse bien y de tener la vibra de hacer algo bueno si no estás en tu mejor momento pues no va a salir un mejor trabajo cuando estás asustado pues el trabajo tampoco sale bien pero yo creo que ustedes sortearon eso y lo lo convirtieron en un éxito o explícamelo tú yo creo yo creo que si si fue uno de los momentos más como dramáticos de la grabación porque hay que aclarar que esto lo grabamos prácticamente en un par de días y es música que la estábamos creando digamos los arreglos un par de días antes entonces era de estar muy concentrados en lo que estábamos haciendo y cuando estás en ese calor es como bueno ya hicimos una toma vamos con otra y después escuchamos vamos a ver qué nos gusta más y tomamos decisiones pero cuando ocurren este tipo de cosas de repente tú tienes que te sales totalmente del mood entonces es retomar otra vez yo creo que ese sí fue un poquito el reto y pero sin embargo siento que fue un resultado maravilloso y siempre puestos todos en pro de la música cuando terminaron Hamilton en esas 48 horas de grabar ¿con qué se quedó Hamilton cuando se monta en el carro y se va a Sotel no sé si se estaban quedando en el mismo en el Tequendama o fue que se reunieron allí cuando van al estudio cuando terminan esa jornada cuando abrazan celebran ¿qué se llevó a su cuarto Hamilton? Mira después de la jornada una cerveza para relajar una cervecita para relajar y el día siguiente como soundcheck y concierto en el teatro sin pausa directo entonces para nosotros fue increíble de hacer el disco y en el día siguiente hacer el concierto con las músicas que teníamos grabadas entonces fue una experiencia para mí nueva completamente nueva y muy emocionante porque veíamos la reacción del público con el repertorio luego el día siguiente eso fue increíble increíble después de esa presentación en ese teatro colombiano ¿cómo se proyecta en Edward para presentar esto? para fusionar y llevarlo a un concierto y girarlo por el mundo sí bueno ese ese es el gran reto nuestro tú sabes el tema de las agendas pero en principio lo que queremos es que bueno que la gente ya reconozca este disco que lo escuche se están haciendo los trabajos para que si Dios quiere pues estemos tocando esta música de nuevo en vivo que sentimos que bueno puede tener una cabida bastante grande y que nosotros lo disfrutamos muchísimo siempre para nosotros tocan con Hamilton es un gusto enorme además que como lo decía Hamilton el recibimiento del público fue fue bastante grande o sea la gente se lo gozó y al final se pararon bailaron este con este estilo de música y creo que que quizás se esperaban a los que son conocedores de nuestra música quizás se esperaron otro otro estilo a lo mejor se esperaron no sé quizás más Oropo pero logramos hacer un un equilibrio bastante chévere de distintos géneros bueno yo quiero revivir a los que no estuvimos allí Edward un pedacito toma tu cuatro y mientras te pido Hamilton que te prepares quítate esto desconectalo un ratito para que la gente después escuche la bandolina tuya a ver si podemos hacerlo mientras tú vamos a intentar vamos a intentar exacto vamos Edward quiero un pedacito si lo puedes tomar en el cuarto algo de lo que nos van a presentar en este nuevo proyecto Tembla que sale en las plataformas el próximo 16 ok yo puedo tocar una voy a tocar la parte del intro para que escucha escucha si ahora llega la mandolina ahora si se escucha bajito pero se escucha se escucha no 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 sé no importa ahora si esperaremos la plataforma pero Edward si lo vamos a escuchar porque si se le escucha ponte otra vez tu y más adelante escucharemos eso gracias Hamilton un pedacito el intro Edward para escuchar ah bueno seguro los temas que más nos gustan que se va a vale la pena se lo recomendamos porque lo escuchen cuando salga este nuevo álbum así es mira Hamilton es difícil eso que están describiendo ustedes cuando empiecen a hacer sus presentaciones porque ahí no hay voces es puro bandolino y cuatro no hay nadie cantando sí sí es instrumental es instrumental eso es dificilísimo ¿verdad? lograr conectar un público con eso o es fácil mira esa es nuestra misión hacemos eso todos los días hace 40 años por ejemplo yo tengo ahora 48 y toco desde el 5 mi mandolina ¿sabes? tengo trabajos también de como de parcerías con cantores con cantoras con la mandolina yo canto con la mandolina ellos cantan con los cuatro y así conectamos la gente de todo el mundo por ejemplo llegamos en Inglaterra llegamos en Estados Unidos llegamos en Francia en Alemania en Holanda no hablamos la lengua local pero la gente escucha nuestra música y se comunica con nosotros eso es increíble eso es maravilloso pero fíjate que además hay temas en esta producción que son reconocidos por todos Carlos San Alejandro San Carlos Vive está Chick Corea creo que también tienen temas de ellos que ya es reconocida y que ustedes vuelven a traer sin voz sino cantar a través de la mandolina y el cuatro te hago la misma pregunta a ti Edward conectar con ese público con un cuatro tú te puedes emocionar ¿no? pararte bailarlo disfrutarlo pero me dijiste algo que me llamó la atención que no es el Oropo porque uno a veces se imagina el cuatro lo relaciona con Oropo esa música tradicional pero ustedes están aquí llevando música que es además pop y otros estilos diferentes ¿no? sí sí yo creo que ese es un un gran reto que nosotros también hemos tenido desde hace desde hace algunos años porque parte de lo que busca ese cuatro trío es mostrar el instrumento el cuatro venezolano no solamente para tocar nuestra música tradicional que nos encanta pero si no también acercarnos a otros estilos de música y eso nos ha permitido ver también la música para tratar de generar en el en el que escucha desde esos tres cuatro como como logramos un sonido homogéneo para que la gente bueno este baile y disfrute este dependiendo del proyecto ¿no? y eso es un es un reto gigante pero como bien lo decía hace un rato Hamilton donde sea que vamos con nuestro instrumento y con nuestra música la gente logra conectarse más allá de del ritmo del género y si tiene letra o no tiene letra eso eso es algo súper especial especial y además para el que disfruta este tipo de espectáculos yo los veré porque ya me dijeron me sorprendieron por allí que vienen a Miami en algún momento así que allí estaré yo en primera fila disfrutando de su trabajo Hamilton háblanos de Tembla es decir qué tiene qué trae cuántas canciones dónde lo vamos a poder escuchar mira son diez canciones hay dos canciones de Juan Luis Guerra hay canciones dos canciones de nosotros una mía un antiguo porque yo sé que la gente de Venezuela la toca mucho que se llama Para las Crianzas hay una canción muy hay una canción muy linda de Jorge que se llama Manzanares el río que pasa perto de su ciudad y que es muy linda hay la como la cantante de India que se llama Varija que canta con nosotros en Manzanares los coros de las canciones de Carlos Vives y Juan Luis Guerra canta con nosotros hacen los coros entonces está muy linda el disco hay una canción de Tom Jobim también que es muy linda que es tipo un bolero un bolero muy lindo y bueno yo tengo yo estoy como la gente va a escuchar y va a se emocionar porque yo imagino mi papá imagino mi hijo escuchando imagino gente de varias generaciones escuchando y disfrutando el próximo 16 de mayo y todas las plataformas de música como Youtube Dizze Spotify Apple Music Tidal todas las plataformas bueno y cuál es la expectativa que tiene Edward sobre este lanzamiento mira nosotros o sea bueno yo y Z4Trio queremos que la gente lo haga suyo que escuchen muchísimo esta música y que los acompañe en su día a día realmente es un sonido muy muy puro de nuestros instrumentos son arreglos y y una fotografía de ese momento muy especial para nosotros y que esperamos que la gente realmente se conecte con esta música Hamilton esta música que por supuesto este trabajo que ustedes hacen en qué lugar cuando se están moviendo por por el mundo creen que hay más aceptación aparte de nuestros países por lo menos en Venezuela el 4 para nosotros es una cosa pues orgánicamente nuestra como la bandera bueno todo esto cuando lo queríamos y le teníamos admiración que no había este este sistema de gobierno que nos desgobierna tienes algún lugar favorito donde crees que cuando se presenten lo van a gozar más mira yo tengo una experiencia muy fuerte en Francia en Italia Alemania Holanda Portugal España eh Latinoamérica claro eh Uruguay Paraguay creo que la gente va a gustar mucho también eh por supuesto Estados Unidos que hay una comunidad latina muy grande creo que no hay no hay no hay fronteras el mundo va a gustar de ese disco Hamilton es político él siempre tiene una buena respuesta para todo ¿verdad? Eduardo inviten inviten a su público al estreno a igualmente como lo hizo Hamilton ¿dónde pueden conseguir esto? ¿cómo disfrutarlo? ¿dónde verlo? si tienen ya alguna gira prepautada bueno estamos contentísimos los invitamos a que este 16 de mayo pasen por su plataforma digital favorita y que escuche este nuevo disco de Hamilton de Holanda y C4 Trigo son eh diez canciones del repertorio latinoamericano que hemos hecho con muchísimo cariño el título de este álbum es tiembla eh tembla tembla en 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 idioma en portugués y bueno estamos seguros que lo van a disfrutar muchísimo así que anoten ahí 16 de mayo en todas las plataformas digitales Hamilton antes de despedirnos algún lugar que ya tengan prepautado ¿dónde comienzan para poderlos ir a ver en vivo? todavía no primero todavía no pero son una una cuestión tembla es una palabra legítima de portuñol ok no es portugués ni espanol entonces la puedo nombrar muy bien porque yo soy maravillosamente bueno en el portuñol es decir ni bueno en portugués ni en español gracias Hamilton de Holanda que sigan los éxitos y gracias por el cariño que le tienes a Venezuela por ese amor que además demuestra ahora en esta fusión con C4 Trio y break a leg como decimos aquí en Estados Unidos que sea exitoso y que sea productivo Edward gracias por habernos acompañado un placer muchísimo igualmente Hamilton un abrazo grande para los dos y para todos los C4 Trio hasta pronto con C4 Trio con C4 Trio